Supervisó Gaspar Ventura los trabajos de reconstrucción de calles, que por más de 20 años se encontraban en el abandono y hoy son una realidad. Dichos proyectos de obra pública permitirán una mejor accesibilidad a las comisarías y reducirá los tiempos de traslados de un lugar a otro. Trabajando en equipo con las y los humanenses, Ventura Cisneros construye en Humán calles de la mejor calidad, a la altura de lo que Humán merece.